Hoy nos vamos a poner serios para hablar de un tema bastante preocupante, que es el abandono de toda una provincia, de cada uno de sus municipios, de cada uno de sus habitantes. Yo vivo en Madrid, soy madrileña y la verdad es que al final parece que solo pasan cosas en Madrid, en Barcelona, en grandes ciudades, en Valencia y ya. ¿Y qué pasa con otras capitales de provincia? ¿Qué pasa con otros municipios? Estoy hablando de Jaén. Este fin de semana hemos visto cómo el hartazgo ciudadano ha llevado esa caravana multitudinaria en Despeñaperros. Estamos escuchando muchos testimonios y hoy está con nosotros Juana Fan, que nos acompaña, es portavoz de una de las plataformas más reivindicativas que agrupa a más colectivos, que es Jaén Merece Más. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Me alegro saludarte. Juan, para mí es un placer. Bueno, de antemano contáis con todo mi apoyo. Este es un poco el motivo de esta entrevista, servir desde mi modesto lugar en YouTube para daros también voz y servir de altavoz. Tengo muchos amigos en Jaén y es verdad que desde hace un tiempo a esta parte estaba notando, fíjate, incluso te diría, esto va de largo, va de largo, ¿no? Pero sobre todo desde el 25 de febrero, cuando hubo esa protesta por un tema agrario, 97 municipios del sector olivarero, me acuerdo que se manifestaron porque no llegaban las ayudas de la PAC, por el ninguneo. Pero a partir del 25 de febrero, y fíjate, estamos a principios de marzo, cada vez ha ido a más, a más, a más las protestas, que por qué eligen una sede en otra ciudad, de nuevo en otro lugar, de nuevo no le toca a Jaén. Y ese altazgo ha llevado a esa caravana, Juan. Pero yo quiero que nos lo expliques desde dentro para que lo entienda bien la gente de toda España. ¿Por qué de este altazgo en los ciudadanos, en las empresas, en todos los colectivos, porque estáis todas a una en este tema? ¿Por qué? Bueno, esto viene de lejos. El tema de Jaén y de la reclamación y del altazgo viene de lejos. Nosotros llevamos más de 40 años. Bueno, llevamos prácticamente desde los años 50, del siglo pasado, siendo una provincia de mucha inmigración. Somos una provincia de inmigración. Vamos a intentar, intento explicarte la situación que estamos y qué es lo que pasa en la provincia y qué futuro nos espera. Esta es una provincia que, según las encuestas de población activa, perderemos 103.000 habitantes hasta el año 2040. Eso quiere decir que la población de la provincia de Jaén está envejeciendo, que la gente joven que estudia, que va a la universidad, que termina en la universidad de Jaén o en otras universidades, termina su carrera, normalmente se marcha de la provincia a buscar trabajo. Estamos hablando de gente joven, formada, gente que puede dar mucho de sí, mucha gente con talento, y se marcha a Madrid, a Barcelona, a Málaga, a Sevilla, a Inglaterra, a Irlanda, a Francia. Se marcha, se marcha de la provincia de Jaén. Y lo que hace esto es que cada vez esté la población más envejecida y tengamos menos población. Esto es un problema no solo de Jaén, esto es un problema de la España vaciada. No sé si has tratado algún día el tema de la España vaciada. La España vaciada son todas las provincias de interior, excepto Madrid, que es un núcleo que atrae mucho trabajo, atrae mucha gente, atrae empresas, atrae inversiones y atrae vida. Entonces, esto hace que mucha gente vaya a Madrid como foco, como objetivo de estas provincias. Entonces, ¿qué pasa con el resto de provincias? Que estamos hablando de lo general. Luego hay casos puntuales en todas las provincias donde hay gente joven que emprende y monta su negocio o monta su pequeño tal, pero esas son las excepciones. Yo te estoy hablando en un plano exactamente generable, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas provincias de la España vaciada tenemos un problema común y luego cada una tiene sus problemas particulares para devenir su futuro. Entonces, ¿qué pasa en la provincia de Jaén? Que, teniendo en cuenta que se nos marcha la gente joven, al mismo tiempo hay un problema de falta de trabajo. Esto crea una tasa muy alta de desempleo, tanto en Jaén Capital como en el resto de la provincia. Somos una de las provincias que históricamente tienen más desempleo de España. ¿Cuánto es el desempleo, más o menos? Pero hacernos una idea, Juan. 22, 23, 24 por ciento, 25. Hay zonas como, por ejemplo, Linares, que estamos hablando de tasas de 35, 40 por ciento de desempleo. De la masa de España. Y el desempleo juvenil es muy elevado en esta zona. ¿Por qué hay desempleo? Hay desempleo porque no vienen empresas, no se instalan empresas. ¿Por qué no se instalan empresas? Lo primero que te tienes que encontrar para que se instale una empresa es unas condiciones favorables. Las empresas van a los sitios donde hay muy fácil acceso a aeropuertos, trenes… Infraestructuras. Y ahí es donde pedir responsabilidad, Juan, a los políticos. Porque eso los ciudadanos, ni el mayor emprendedor lo puede hacer. O sea, estamos hablando de infraestructuras, de servicios que hagan atractivo toda la provincia de Jaén. Y, entonces, reclaman a esas empresas que, a su vez, generan empleo y que, a la vez, si hay población, pues hay mejores servicios para todos. Efectivamente. Tú lo has dicho. Y, yendo al caso concreto de la provincia de Jaén, pues, por ejemplo, es una provincia que es muy rica en cuanto a olivar. Es la mayor extensión y producción de aceite de olivar. Luego tenemos, por ejemplo, el mayor número de castillos de Europa. Castillos. La provincia de Jaén es la de mayor número de castillos de Europa. Por supuesto, la de mayor número de castillos de España. Juan, ¿y cómo, y cómo siendo un país turístico, con lo que nos gustan los castillos, cómo puede ser que este dato, que la oficina de turismo, ya no sé si de la Junta de Andalucía, ya no sé si del Gobierno Central, esto no se vende como un reclamo turístico, igual que vendemos las playas. Oye, también hay muchos a los que nos gustan los castillos. Si es la mayor zona de castillos de Europa, ¿cómo nos está vendiendo? Pues, mira, te cuento, te cuento. Volvemos al principio. Estamos hablando de infraestructura. Tenemos castillos en todos los pueblos. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, unidos a Albacete, Valencia, que hay una autovía que lleva 40, 50 años programada, luego empezó a construirse, y construyéndose lleva aproximadamente 20 años, que es la A32, que es la que une Jaén capital, Baeza y Úbeda, que son dos ciudades patrimonio de la humanidad, preciosas ciudades medievales, Baeza y Úbeda, y une esta autovía que está por concluir, que ahora mismo estamos por zonas de Villacarrillo, Villanueva, los autobispos, que son dos pueblos… ¿Está por concluir después de cuánto tiempo has dicho, Juan? Muchísimo. 20, 25, 30 años, porque esto se va haciendo por tramos. Desde Albacete hacia la provincia de Jaén viene por un tramo, y la provincia de Jaén hacia Albacete, otro tramo. Entonces, dentro del hartazgo que tenemos, una de las plataformas se llama Plataforma de la Autovía 32. ¿Qué pasa con esta autovía 32? Que, si estuviese terminada, en el tema que hablamos de infraestructura, pues tendríamos conexión directa con las sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, para atraer más turismo, que son zonas de las más despobladas de la provincia de Jaén. Esta zona… Jaén tiene, como sabes, también la extensión de las más grandes que existen en provincias de parques naturales. Tenemos el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, el Parque Natural de Sierra Morena, tenemos Sierra Sur, Sierra Mágina… Eso es que tenéis de todo, por favor. Tenéis de todo, pero lo que os falta es un buen ave, de verdad, una buena promoción turística, unos buenos aeropuertos, unas buenas carreteras, unas buenas comunicaciones y una buena campaña para que los españoles y los extranjeros acudan a visitaros. Y encima somos una tierra muy hospitalaria, con una buenísima gastronomía. En Jaén Capital tenemos dos restaurantes con estrella Michelin. O sea, que tenemos, digamos, muchos dones naturales de la naturaleza para poder explotarlo, como tú bien dices, y para poder crear riqueza, ¿verdad? Entonces, todo esto es el principio que hemos hablado antes de la infraestructura. En el ave, esta es otra de las salidas. ¿Por qué gritamos? Pues mira, si recuerdas, desde siempre, históricamente, el ave… Bueno, perdona, Ferrocarril que une Madrid-Castilla-La Mancha con Andalucía pasa por Despeñaperros, Sierra Morena, desde siempre. Entonces, para las Olimpiadas del 92 se construyó el ave. Se hizo un trazado nuevo por la provincia de Córdoba. Entonces, hemos llegado a tal sistema que el ave de la provincia de Córdoba ha bajado hasta Antequera y ha girado para llegar a Granada. Granada, si miras, en un mapa está debajo exactamente de Jaén. O sea, se ha circunvalado la provincia de Jaén. Os han esquivado, Juan. Os han esquivado, Dieter. Pero vamos a ver, si teníamos la infraestructura hecha, está bien que hagáis otra. Pero, hombre, de ahí a esquivarnos también, ¿no? Efectivamente, se ha hecho la cobra. Aquí le decimos la cobra. La cobra. No, 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 lo tomamos a WhatsApp porque es para llorar, Juan, te lo digo en serio. Efectivamente. Ahí te hablo ya de dos plataformas más, que son la plataforma por la desmantelamiento ferroviario y la plataforma de amigos del ferrocarril. Te estoy comentando cuando gritamos. Aquí hablamos ya de las personas que estuvimos en Despeñaperros ayer gritando y protestando y todas las caceroladas que hemos hecho. Hay muchas plataformas. Una es la de la A32, que te he contado antes. Otra es la de las dos plataformas del ferrocarril, que están cansadas de que se desmantelen porque Jaén, la provincia de Jaén, está estratégicamente situada para ser un nudo ferroviario. Pero se está desmantelando todo ya que todo va por vía ave cuando, para que sepan tus oyentes, cuando tú construyes un metro de ave es cuatro o cinco veces más caro que un metro de convencional, de ferrocarril convencional. Nosotros no queremos ave. Nosotros queremos ferrocarril convencional que, aunque vaya un poquito más lento, es mucho más barato de mantenimiento y es mucho más barato de construcción. Y eso pasa en otros lugares, lugares que no quieren ave. Yo, por ejemplo, hablo mucho con gente de Murcia o con gente a lo mejor de Cádiz, también porque no se ponen de acuerdo dónde tiene que parar. Si tiene que parar en el puerto, si tiene que parar en Cádiz o dónde tiene que parar. Juan, ahora lo hemos recuperado. Juan, te iba a decir, vosotros, yo os he escuchado estos días, lógicamente no es por compararse en negativo con ningún territorio, pero sí, después de muchos años, fíjate, yo me acuerdo del caso de Soria, que también no aparece nunca en los medios, nunca para nada. Teruel, ahora tiene un diputado en el Parlamento Español, con Teruel existe, ¿no? Pero también es otro territorio que hablábamos de la famosa España vaciada. ¿Vosotros no os comparáis con Teruel o sí o aspiráis a crear como alguna, a través de todas estas plataformas, tener voz en el Parlamento Español? He escuchado que estáis dispuestos a llegar a medidas legales también, porque es que es un grito unánime, que es muy difícil hoy en día encontrar tanto consenso, porque todo está politizado. Juan, tú lo sabes, ya que es que es un consenso, es un grito, un SOS, y vais a llegar hasta el final. Bueno, nosotros, al pertenecer a España vaciada, estamos siempre, todas las semanas estamos en contacto con Teruel y con las distintas plataformas. La de Soria ya, que es otra plataforma, ¿de acuerdo? Con la de la otra Guadalajara, con las plataformas de Extremadura, Milano. O sea, todas las plataformas estamos todas las semanas reunidos telemáticamente para ver cómo se solucionan los problemas, porque ya te he dicho al principio que son problemas comunes, todos tenemos problemas comunes. Desde población, de falta de infraestructuras, de falta de hospitales, de falta de colegios, institutos, de falta de todo lo que se necesita para que una zona crezca. Nosotros podemos intentar que vengan empresas, pero si no tenemos la infraestructura, o la España vaciada no la tiene, es muy difícil, porque las multinacionales o las grandes empresas que crean riqueza, que crean estructura y que puede vivir mucha gente dignamente con un salario, necesitan, por supuesto, una serie de servicios que no estamos dándole nosotros. ¿Y hasta dónde vais a llegar? ¿Legalmente hasta dónde vais a llegar? ¿Qué medidas va a ir? ¿Cuál es el siguiente paso? Nosotros esta tarde, a partir de las 7, tenemos una reunión en todas las plataformas de Jaén, porque vamos en dos líneas. Una línea es el estudio que tenemos de tomar acciones legales por el tema del dedazo corce. Para nosotros el dedazo corce ha sido la gota que ha colmado el vaso de esta provincia. La gota. Porque está mal que alguien a dedo elija algo. Pero cuando un gobierno considera que hay que ser transparente en la gestión, y le pedimos a nuestros gobiernos, sean del signo que sea, porque nosotros, en este aspecto, nos da igual cualquier político. Nosotros somos los ciudadanos que no deberíamos existir si los políticos cumpliesen con su obligación. Si los políticos hacen los deberes, los ciudadanos no tenemos por qué crear plataformas ni por qué estar. Estamos aquí porque, al no cumplir ellos con su obligación, les estamos recordando. Y ahora mismo lo que estamos diciendo es, oiga, como queremos transparencia, señores políticos, hagan el favor de presentar el dossier. Ira, los baremos de validación. Los baremos que han dicho que esta ciudad no tiene que tener la inversión de la base corce, y esta ciudad sí tiene que tenerla. Paremos de todo tipo, ¿de acuerdo? Porque esto es un objetivo militar, donde se tiene que poner una base, donde hay unos requisitos que se tienen que cumplir, donde nosotros los cumplíamos, porque ya te digo que durante todo el 2020, y es muy importante lo que te voy a decir, todos los concejales de todos los partidos del ayuntamiento, en la Junta de Andalucía, en sesión plenaria, todos los partidos políticos estuvieron de acuerdo y apoyaron que se implantara en la base corce. Se han mantenido reuniones en el Gobierno central con el Ministerio de Defensa. ¿Y entonces? ¿Qué ha pasado? Ha ido el alcalde, el presidente de Diputación, ha ido el consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía para el tema de financiación a Madrid. Pues ha pasado algo muy sencillo. El 24 de diciembre del año pasado, el alcalde de Jaén recibió una llamada del Ministerio de Defensa, donde se indicaba que la base corce venía para Jaén, siempre y cuando se cumpliese un último requisito económico. Entonces, nos encontramos que a mediados de enero de este año 2021, aparece la candidatura de Córdoba de la noche a la mañana. Y nos encontramos que a mediados de febrero de 2021, la vicepresidenta del Gobierno de España, Carmen Calvo, dice le he pedido al presidente, y ha tenido a bien concedérmelo, que la base de corce se instale en mi provincia de Córdoba, en mi ciudad de Córdoba, en mi querida Córdoba, ta, ta, ta. O sea, que es que os han adelantado por la derecha en cuestión de semanas, cuando esto es un proyecto, como se pueden imaginar los que nos están viendo, que lleva mucho tiempo, mucho consenso, muchas negociaciones, varias administraciones, varios ministerios, ¿qué hubiera supuesto? Y a partir de ahí saltáis con las caceroladas, que lo hemos visto en todos los telediarios, y surge la chispa, ¿no? Pero, Juan, vamos a ver. ¿Qué hubiera supuesto que la base se hubiera quedado en Jaén, una base americana, en vez de Córdoba? ¿Qué hubiera supuesto? Hubiera supuesto 1.700 puestos de trabajo de empleo directo. Para empezar. Para empezar, de empleo directo profesional y muy cualificado. Es una base logística para el ejército de tierra que reuniría a todas las bases que tiene por España. Para el ejército de tierra, que he dicho americano. No, no, para el ejército español, perdón. Sí, correcto, sí. Para las distintas misiones que tiene por el mundo. Correcto, sí. Por intentar ser breve y comentarte. Más los empleos indirectos que pueda crear. Más los empleos indirectos que pueda crear. Entonces, nosotros cuando oímos que a los jieneses nos están chirriando en el oído las palabras de la vicepresidenta, yo le he pidido a mi presidente. Oímos a la semana siguiente, ojo, a la semana siguiente, a la ministra de Defensa indicando que, bueno, que Jaén ha hecho un excelente trabajo, pero que se le da a Córdoba porque en Córdoba se podía empezar a construir ya y en Jaén no. Y porque en Córdoba hay aeropuerto y en Jaén no. Bueno, la reflexión que me hago es la siguiente. Vamos a ver, si llevamos un año yendo a Madrid y nunca ha sido un requisito el tema de tener aeropuerto. Esa es la primera reflexión que me hago. Y ahora sí, la segunda reflexión que me hago es las tierras que no tienen aeropuerto ya están condenadas a no tener futuro. La tercera reflexión que me hago es el terreno en Córdoba, donde ya se podía construir. Noticias de ayer de los periódicos de Córdoba, que puedes indagarlo ahora después. Parece que están buscando en la rinconada otro espacio para instalarla porque en el de Córdoba hay problemas de expropiaciones, de inundaciones, de temas de ecologistas, etcétera, etcétera. Se está mintiendo. Se está tapando una realidad. En nuestra manifestación de ayer, que fueron miles de vehículos de toda la provincia de Jaén, con toda la represión que puedas encontrarte multando a los participantes por parte de la Guardia Civil. Ojo, la Guardia Civil para ellos es nuestra gran admiración porque no se han hecho los culpables. Cumplían órdenes de muy arriba. Juan, aquí yo creo que lo que hay que dejar claro es que esto no es un tema de ir contra los políticos porque es un problema de décadas. No es un problema de rivalidad entre territorios. Vamos a ir contra los cordobeses, que no tenemos nada en contra de los cordobeses, ni muchísimo menos, que es una tierra maravillosa. No consiste en ir en contra de otros territorios de la España vaciada, que no, que no. Aquí consiste en que sois los últimos en presupuestos del Estado y de la Junta. Sois los últimos en licitación de obras públicas e inversiones. Tenéis una inmigración fortosa de 20.000 personas desde hace seis años. Se incumplen promesas desde hace décadas como la ciudad sanitaria, la ciudad de la justicia, la pista de atletismo, palacios de deporte, yacimientos arqueológicos, revitalización del casco histórico. Estamos hablando de servicios públicos que no están a la altura. De todo eso estamos hablando. Y que cuando pasa un tren que dices, este es nuestro tren, a ver si este, ahora sí que sí que, y cumples todos los requisitos y haces todo el esfuerzo, tampoco porque a última hora hay de repente algo que se sacan de la manga. Hablando de servicios públicos, Juan, no estéis a la altura de una capital de provincia. Hospitales vanguardistas en algunas zonas, imagino que a vosotros eso os suena un poco como a ciencia ficción, porque vosotros tenéis hospitales con tres camas. Bueno, tenemos hospitales con tres camas, y tenemos prometida desde hace 20 años la ciudad sanitaria, y van a construir una ciudad sanitaria que no se ha construido. Hay un dato respecto a esto, cuando tú miras en las provincias españolas, y en las ciudades como Jaén, la tasa de mortalidad de la enfermedad COVID, te das cuenta que la tasa de ingresados y muertos fallecidos es más alta en ciudades como Jaén, como por ejemplo en ciudades como Málaga, que tienen dos ciudades sanitarias, y van a construir la tercera. O como Córdoba, exactamente igual. Quiero decirte que influye el tener tres camas por habitación, y el tener menos servicios... Menos personal. Claro, claro. Claro que influye. Más antigüedad en las instalaciones, más antigüedad en las instalaciones, ¿de acuerdo? Todo esto influye. Entonces, nosotros, el maltrato es histórico. Todo esto que tú has comentado es un maltrato histórico. Bueno, y por no hablar, que estoy esperando yo vuestro íbero, estoy esperando vuestro íbero, que está muy bonito. A mí me encanta ver Málaga, el cambio que ha dado Málaga. Está muy bonito, que no sé si será un milagro de su ayuntamiento, pero lógicamente cuando uno instala el Museo Picasso, cuando uno lleva grandes infraestructuras, todo eso no lo hace un ayuntamiento ni una corporación municipal, ¿no? Y se me apura ni la Junta tampoco de Andalucía. Todo esto hay un apoyo a nivel estatal importante para que Málaga, que es una ciudad maravillosa, haya dado un vuelco increíble que todos admiramos. ¿Y por qué eso no puede suceder con vosotros? Y menospreciar el Museo Picasso de Málaga, que es una maravilla, si nadie dice que no esté en Málaga o que no esté en Córdoba, pero ¿por qué nunca le toca a Jaén? ¿Por qué nunca le toca a Jaén? Bueno, nos hemos hablado en GEN del tranvía, que se construyó una inversión de 120 millones de euros y que no ha funcionado nunca, está parado el tranvía. ¿Está parado el tranvía? Sí, sí, nunca ha funcionado, solo funcionó en pruebas y ya no ha funcionado más. Está parado. Digo como otro tema, si tú reflexionas, las cosas no pasan porque sí. Vamos a que tus oyentes y nuestros amigos reflexionen. En Málaga, el mismo alcalde lleva muchos años, Antonio de la Torre, lleva muchos años gobernando. Las cosas no se hacen en una legislatura de cuatro años. Las cosas se tardan mucho en la legislatura en hacerlas. Un plan para hacer una transformación profunda, como se ha hecho en Málaga, es fruto de muchos años de trabajo, de decir, oye, nuestro objetivo es tener un parque tecnológico, nuestro objetivo es tener muchos museos de arte, nuestro objetivo es que vengan muchos cruceros, nuestro objetivo es mucho turismo. Hay muchas cosas que se han puesto como objetivos y se han dado los pasos para que se consigan. En Jaén, cada cuatro años o cada ocho cambia el gobierno de un signo político a otro. No da tiempo a hacer cosas. Y realmente, cuando un partido tiene una idea, el otro partido, ya lo que les venimos diciendo siempre, por favor, si hay una idea buena del otro partido, apóyalas y síguelas. Pero es que si viene del otro tiene que desaparecer o tiene que destruirse. Y así funcionamos aquí. Juan, yo tengo la impresión, te lo digo en serio y creo que es lo que sentís de que es ahora o nunca. Sí, sí, estamos luchando por eso. Y bueno, estamos luchando por eso y exigiendo a nuestros políticos que se manifiesten. Los cinco diputados de la provincia de Jaén todavía es hora de que digan esta boca es mía porque el tema del corce deberían en el Congreso de los Diputados hacer una pregunta muy simple. Señores, por favor, transparencia. ¿Por qué Jaén no? ¿Por qué Jaén, como siempre, sigue en inmuneada y maltratada? Es que la dignidad del pueblo de Jaén ya se ha cansado, por eso estamos de manifestaciones, por eso vamos a la autovía y por eso haremos todo que sea posible. Me preguntabas antes, tema judicial, pues estamos estudiando todas las plataformas, ya tenemos nuestro equipo de abogados, nuestro equipo de abogados nos indica, ¿de acuerdo? Que ve claros indicios de irregularidades en el proceso, incluso pudieran ser delictivas en el proceso de la designación de corce. Entonces, estamos estudiando si emprender acciones políticas o emprenderlas, tiene que ser con el consenso de las plataformas, por supuesto, y todas las plataformas estamos pendientes de ver cómo evoluciona la situación para otra pregunta que me había dicho anteriormente y que no quería dejar. Oye, un partido político, mira, nosotros no somos políticos, pero nosotros haremos lo que pida la ciudadanía, la ciudadanía de Teruel y la de otras provincias y la de la provincia de Jaén está pidiendo políticos de aquí que defiendan los intereses de aquí y que no se pieguen a los designios de Sevilla o de Madrid. Es que está en juego el futuro, está en juego el futuro de la provincia y toda esa gente, todo ese talento que efectivamente que está emigrando, emigrando forzosamente. Juan Afán, un placer, de verdad, charlar contigo. Ojalá esta entrevista, sinceramente, fíjate, yo para preparar esta charla, una parte de que soy periodista y que me ha tocado muchas veces presentar en el canal 24 horas, cacerola de Jaén, caravana multitudinaria de Espeña Perros, pero no lo acabo de entender bien hasta que no me lo has explicado tú. Te soy totalmente sincera e intentado informarme antes de esta entrevista, pero creo que hay que ponerse un poquito en la piel del otro y mientras aquí hablamos de fibras, de 5G y de tantas cosas, no hay que olvidar que la mayor parte de España se está quedando vaciada y hay que apoyarla todos estos territorios. Desde aquí, mi cariño, de verdad, para todos vosotros, charlaremos más adelante y ya mi última pregunta es, Juan, después de lo de este domingo, alguien, cuando hablo a alguien de despachos altos, ha levantado el teléfono para hablar con vosotros y deciros, bueno, vamos a sentarnos a hablar, ¿esto tiene una solución o no? Hoy ha venido una ministra, Jaén, una ministra, Reyes de Maroto, no sé si va a meternos la moto o a lo que sea, no se ha reunido con nosotros, por supuesto, ni ha venido a hablar con nosotros, pero con nosotros tendrían que hablar los cinco diputados provinciales para explicarnos qué están haciendo en Madrid y por qué consienten que esto se siga maltratando a Jaén de esta manera, ya que han sido elegidos por los ciudadanos de Jaén. Te lo digo porque luego cuando escuchamos, aunque sea un partido político y no diputados que forman parte de otras formaciones políticas, pero, oye, yo, Coalición Canaria, por ejemplo, que entiendo que es un partido político y que tiene peso y representa a muchos canarios, cada vez que se pronuncia en el Parlamento, por ejemplo, español, su portavoz, oye, pues deja las cosas bien claras de lo que pasa allí, de las necesidades, de su idiosincrasia, de lo que le sucede, ¿no? Y en vuestro caso, estos diputados, como tú dices, a nivel nacional, no se les escucha, no sé si por disciplinas de partido o por qué, pero falta voz, falta voz a nivel nacional, falta voz ahí de Jaén. Ten en cuenta y sería para otra entrevista, sería para otra entrevista, y es muy interesante el tema, y te lo pongo en el aire para que la puedas hacer a alguien, es qué político, qué político está ahí por vocación y para defender su territorio y qué político, desde pequeña, pertenecido a la juventud desde ese partido, ha crecido en el partido, no ha hecho otra cosa en su vida que seguir al partido. Se ha hecho cara a la política y es su oficio político, y ya está. Con 40 o con 50 años no se atreve a levantar la voz porque en la calle hace mucho frío. Juan, así lo dejamos, ha sido un placer charlar contigo. Espero que sintáis el calor al menos de esta pobre periodista desde este rincón de Madrid y en cuanto pueda, en cuanto nos dejen, iré también a visitaros todos sus castillos, esas maravillas que tenéis ahí y ojalá nos hagan caso. Un abrazo muy grande, Juan. Un placer. Otro pará ti, otro pará ti.